Hola, ¿cómo están? Esperando que te encuentres bien el día de hoy. Te voy a enseñar cómo activar el modo efímero en Instagram. Para activarlo vamos a entrar a nuestra cuenta de Instagram. Una vez ahí vamos a ocultar nuestras conversaciones privadas o secretas en Instagram. En esta ocasión vamos a entrar a nuestra cuenta de Instagram. Una vez que hemos entrado en Instagram, vamos a seleccionar la opción mensajes. En esta parte vamos acá a la opción mensajes, hacemos clic. Estando acá vamos a seleccionar cualquier chat que vamos a activar el modo efímero para ocultar nuestras conversaciones en Instagram. En este caso yo voy a hacer clic acá en este chat de acá. Una vez que he hecho clic, se va a abrir el chat. Para activar el modo efímero para ocultar estas conversaciones, si tenemos conversaciones privadas o secretas, ¿qué hacemos para ocultar el modo efímero? Con nuestro dedo vamos a deslizar la pantalla hacia arriba. Deslizamos la pantalla hacia arriba. Una vez que hemos deslizado, se nos va a activar el modo efímero en Instagram. Como ustedes verán, se acaba de activar y así nuestras conversaciones privadas o secretas las estaríamos ocultando en Instagram. Si salimos del chat, vamos a salir. Una vez que hemos salido del chat, vamos a volver a entrar a nuestro Instagram. En este caso, vamos a hacer clic acá en el Instagram que hemos activado. En el chat que hemos activado, vamos a hacer clic. Nuestras conversaciones estarían porque estaría activado con el modo efímero en Instagram. Como ustedes ven, nuestras conversaciones ya no estarían. Para volverlas, lo que sería, a ver nuestras conversaciones, ¿qué hacemos? Desactivamos el modo efímero. En este caso, hacemos clic acá en el que dice desactivar modo efímero. Hacemos clic. Y una vez, estamos de vuelta con nuestras conversaciones. Como ustedes ven, nuestras conversaciones nuevamente estarían desactivadas del modo efímero. En este caso, para activarlo, vamos a seleccionar otro chat. Vamos a entrar a cualquier chat. Primero vamos a entrar a lo que sería Instagram. Hacemos clic en nuestra cuenta de Instagram. Una vez ahí, vamos a seleccionar la opción mensajes. Seleccionamos opción mensajes. Estando acá, vamos a seleccionar cualquier chat que vamos a activar. En este caso, vamos a seleccionar otro chat. Hacemos clic en el chat. Una vez que hemos hecho clic en el chat, nos van a salir las conversaciones. Claro que estamos conversando. En este caso, si queremos ocultarlas, ¿qué hacemos? Vamos a deslizar con nuestro dedo hacia arriba a la pantalla para activar el modo efímero. Como ustedes verán, el modo efímero se puede activar en Instagram. Y así mantendríamos nuestras conversaciones privadas o secretas ocultas en Instagram. Para desactivarlo, solamente hacemos clic acá en desactivar el modo efímero y nuestras conversaciones estarían de vuelta. Así de fácil lo puedes activar desde tu cuenta de Instagram al modo efímero para que así ocultes tus conversaciones privadas o secretas en Instagram. En ello, vamos a entrar a cualquier chat que vamos a activarlo. Entramos a cualquier chat. Una vez que está con el dedo, vamos a deslizar la pantalla hacia arriba. Deslizamos la pantalla hacia arriba. Y así estaríamos mostrando el modo efímero en Instagram. Como ven ustedes, se acaba de ocultar y todas nuestras conversaciones desaparecerían. Para activarlo, solamente hacemos clic en activar el modo efímero y tenemos de vuelta nuestras conversaciones o chat. Así de fácil lo puedes activar el modo efímero en Instagram. Espera, esperando que te haya servido muchísimo, no olvides suscribirte, comentarnos y dejar tu manito arriba. ¡Chau!